GD Récord 81 te presenta la edición especial en honor a los 400 mil suscriptores Escuchas las mezclas de Electropower ID GD Récord 81 te presentan y espero a que vengas nomás pa' que aprendas conmigo te topas payaso con ropas No estés tan tranquilo que pronto te tocas, te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los ojos, detente y comprete lo que te conviene A mi no me mentes ni peleas lo sientes Me comprendes miñes, no sé por qué no entiendes que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy, en que tu conciencia no te deje razón, no sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil pues corto corriente, ardiente, ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Compírame a los ojos, verás lo que soy Pues si te explico, explico el porqué de tenisio, no habrá más respuestas, solo hacer pijos Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso, se me acabará algo seguro, te elijo, te traigo en la mente Solo te repite, no juegues conmigo, te trueno la frente, no cocos y gocos Son muchos a poco, saluda al lado, consérvalo todos Es sencillo estar parado en la tierra con toda esta loquera No hay ni manera pa' explicar por qué te olvido Cada vez que oigo el ritmo que entre la sopea y ruedas te aplico Compírame a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprender, yo soy el control El momento se presta pa' que suba la marea La nave va pa' arriba y no tiene correa Que defenga la bola, la sangre que bota Ahora ponte listo que ya tienes nunca Y no me va a parar Este maldito ritmo no me va a controlar Estoy harto de este ruido, acabo contigo Y no me preguntes, pues yo ya lo explico Digo que escuches al cuarto, respeta la flor Mírame a los ojos, verás lo que soy Si vengo de a ratos, malgando el sol Me descomprendes, yo soy el control Compírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprender, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprender, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Disfruta la edición especial de los 400 mil suscriptores De GT Record 81 ayuno cargame todo listo para volar no me encuentras ni con radar no dejes que caiga el gobierno no hay negocio sin permiso todo en la vida tiene riesgo oye no te quemes en el fuego esa es la vida vendiendo trigo hola llego tu mejor amigo hola me dicen dedo vete hola me dicen dedo vete déjate ciego de donde vine hola me dicen dedo vete hola me dicen dedo vete hola me dicen dedo vete déjate explico de donde vine mi gente no vive sin el bando si no estuviera el pedo chocando gracias doctor no estoy creciendo dentro y afuera lo estoy logrando planta exquisita estoy fumando planta exotica estoy asando pasa el machete para acortar pasa la lumbre para quemar estoy alto y no quiero bajar cuarenta plantas en mi vecindad eso es mi hermano es mi realidad fumo nada mas que no quiero bajar y en la calidad cayo la ley están tocando nada mas los oigo y voy volando pero nunca parando de jefando hola me dicen dedo vete hola me dicen dedo vete 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 ¡Electropower ID! Y todos se den cuenta, vengo a hacer tranzas Como charlino, aquí estoy pa' la raza Me ven en mi ranfla con todos los hierros Cuidando mi negocio con todos mis perros No trates nada, tengo mis soldados Espíritu y asesinos vienen preparados Raperos desesperados, es nuestra tema El dicho de nosotros agarra la crema Tequila sana es con los ojos, ojos Un día vamos a morir, escándalo solo Tequila sana es con los ojos, ojos Un día vamos a morir, escándalo solo Nunca conocí dinero así En mis manos hasta que conocí Un camarada como hermano, no importa donde miro Tiene a todos resultados, corriendo por Google Con más que vende marcado, pero como querieron Me enseñó la foto grande, así vendiendo drogas Jamás, nunca andes, no como rateros Que no entiende, no comprende No pases años torcido con placas en tu frente ¿Entiendes? Me dio una copa y tomé El sabor mano del gusano, me jamé Dándome lecciones, me cachetó y dijo Mira, eres mi mejor paisa, pero nunca me dirán Ah, lo que digo y te hago rico, chico Matas duermen en hoyos, no me cruzas o te pico Que no se te olviden las reglas del fuego Te van a conocer hasta que quemes en el fuego Mujeres falsas, mi dinero no vale Como tomando mano y rindo Mi hermano te matarán Quédate alerto a lo que está alrededor Esas cosas que te dije van a ser tu matador Tenlo todo un orden, la plata no va a parar Recuérdate de mí y siempre vas a ganar Tequila sana es con los ojos, ojos Un día vamos a morir, escándalo solo Tequila sunrise, con los ojos, ojos Un día vamos a morir, escándalo solo Tequila sunrise, ay, ay, ay Tiempo huela rápido, hijo Y by surprise, mi pana se murió Y a mí me dejó, capitán de las movidas aquí Digo yo, trágase el gusano, cabrón Soy el matón, si no me matas Te mato a ti como un labrón Confía en nadie, vengo pa' atrás Y jamás me cruces a mí Porque yo tengo paz Me recuerdo lo que dijo Jesús Si quieres el dinero, paisa Tienes que ser primero Que te peguen mis baladas Está listo pa' morir A todo tiempo, porque si no vas a sufrir Tequila sunrise, con los ojos, ojos Un día vamos a morir, escándalo solo Tequila sunrise, con los ojos, ojos Un día vamos a morir Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video